¡Suscríbete al canal! ¡Amazon! ¡Suscríbete al canal! 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 en este momento, nosotros los tengo ahí guardados pero bueno, y vamos a ver este es color, me encanta y, sí, se traspasa no tanto este, pero sí, supongo que entre más pasadas les dé si se va a traspasar, pero bueno ok, me gusta porque lo puede hacer así, tiene esta línea que puedes cortar la hoja entonces pues está muy padre y bueno, vamos a ver otras cosas que compré, más que nada quería empezar con este, porque pues aquí voy a hacer como que voy a hacer swatches de diferentes cosas que compré bueno, esto no es obviamente de swatch, pero compré este de Tacky Glue, este lo compré, es el Eileen's Original, este lo compré en Joanne's, porque utilizo mucho pegamento, y pues necesitaba un Tacky Glue, el otro mío ya estaba bien feo, ya se me había como que sacado entonces compré este y lo agarré en oferta, este creo que también lo manejan en el Dollar Tree, pero en botes pequeños, y este es el bote de 8 onzas, entonces este lo agarré a buen precio, y pues compré este, un pegamento este es una pluma que compré de un set de dos, de hecho estas, le di la otra Junior pero esta viene siendo las nuevas Sharpie de S Gel y esta es en la .7, estuve buscando la 1.0, pero no la encontré, que es la que realmente quiero porque es como que más gruesa la tinta pero me encantó esta pluma o sea, está está genial, o sea, se desliza súper padre me encanta, me encanta, me encanta entonces, sí, sí recomiendo estas plumas, pero les digo yo quiero, quiero, quiero encontrarla dice nada más de la bata, según yo escribí una breve, vean todo el muro que le hice ya en menos de dos segundos ya tengo un desorden, pero sí, me gustó muchísimo, sí les recomiendo tiene aquí esta parte como de grip para que no te la cimes el dedo y bueno, es así de clip, pero sí está muy padre, les digo, quiero encontrarla de 1.0 porque a mí me gustan que las plumas escriban como que más grueso y esta pues sí escribe como que un poco más delgado, pero bueno no pasa nada, está padre ¡ah! ya les mostré pero vean las tijeras que compré a estas, ya les dije pero este me costó, parece que costaba creo que 7 dólares me salió como en 2 dólares o 2.50 o 3 dólares, algo así no me acuerdo, porque tenía cupones y cupones por eso es que les digo que compré este estas las compré en Walmart sí, en Walmart y eran el paquete de 2 como por 2.60 por ahí o sea, estaban súper baratas estas y estas me las compré en Walmart y estas son este Carbo Titanium Scissors de Westrum creo que se llamaban o Westrum y cortan así súper bien o sea, literal vean, voy a agarrar la caja vean eso, como si nada como si nada cortan cartón entonces, más que nada por eso que las quería porque corto mucho cartón yo como en paqueto vendo cosas en línea entonces necesitaba unas tijeras duraderas y las mías ya estaban ya que ya dieron lo que tenían que dar entonces compré estas y estas las compré en Walmart son las Heavy Duty y me costaron si no me equivoco $15 dólares entonces está a lo mejor un poquito elevado para hacer tijeras pero realmente funciona súper bien entonces sí, sí, recomiendo estas tijeras y ya he tenido otras de estas y me duraron mucho entonces les digo que por eso pues compré otras más estos estos los ordené en digo no los compré en Joanne si me acordé es un set para Calligraphy y bueno son marcados son este como que plumones pero de pintura y son extra finos estos los compré pensando que me podían servir como para sí, como los Pascas pero los Pascas por algún motivo los delgaditos no me funcionan muy bien entonces quise estos y realmente funcionan muy muy bien vean eso o sea escriben súper padre y les digo son como de es este de Deco Color y son extra finos es el negro lo único que sí huelen bastante a pintura bastantísimo este es en blanco este es el único que he tenido un problema porque no logro que salga la tinta y si sale vean como se queda y luego como que se desaparece es el único que no me gustó mucho ni siquiera he checado este realmente yo no lo quería pero realmente tengo que ver si no lo estoy utilizando bien o por qué pero ya he intentado de diferentes maneras y de plano no pinta vean eso no sé por qué sinceramente no sé por qué y bueno este es el otro este es el extra fine y este es el dorado que este es uno de los que quería porque pues es en dorado vean eso este me encanta me encanta me encanta me encanta y pues este es vean eso está genial entonces este y este me encantaron este les digo no tengo idea porque no pinte pero este se supone que es para calligraphy pero de plano no pinta no sé por qué no sé qué está pasando y compré este otro que es el de Dickel Color Premium y 5 o 6 dólares y esto fue en Michaels porque yo quería uno más grueso y no lo tenía ni es el único que encontré así que bueno compré este pero realmente me gustó muchísimo vean eso es básicamente lo mismo que este otro de hecho son de la misma marca como verán son de Dickel Color los dos lo único que vería es que este es el extra fino y este es un poquito más grueso pero me gustó muchísimo pero yo seguía queriendo uno más grueso y lo tuve que ordenar en Amazon porque en Amazon tienen todo y localmente no lo pude encontrar y es este el Dickel Color Premium Prime Premium y este está padrísimo vean eso ahí digo está padrísimo y luego ni pinta es que tengo 100 tengo que un shake todavía les digo que esto lo compré este en Amazon ahí está ahí salió ya pero está funcionando bien pero yo creo que lo tenía no sé cómo lo tenía creo que lo tenía parado así en vez de acostado lo tenía creo que parado y creo que por eso sucedió eso tengo que volverlo a mover para que salga pero vean vean o sea más que nada la calidad de la tinta es lo que está genial porque este realmente pinta así como eso o sea no batallo no sé ahorita por qué estoy batallando pero bueno es este es lo que yo quería y vean lo que pasó porque seguramente va a manchar ah no no manchó ya se había secado ok voy a estar voy a ponerla aquí mejor ahí está voy a utilizar la parte de atrás porque más que nada voy a hacer swatches es lo que vamos a estar haciendo ahorita este este me costó 5 como 5 o 6 dólares en amazon este me costó como 5 o 6 dólares en michael's y estos otros me costaron eran de 10 pero me costaron como 5 dólares en joann's ese fue por set ese lo vendían por set pero les digo me encantaron estos dos este o este no tanto no sé ni siquiera que esté siendo yo mal que no me funciona para nada pero bueno ok este lo compré en creo que lo compré en michael's pero es de la marca de styler y pues nada más es un borrador que había comprado uno delgadito para áreas pequeñas y quería otro para áreas más grandes y bueno encontré este y es de la marca de styler y pues es nada más un borrador así que es un borrador literal y pues por eso lo compré porque este me costó creo que 6 dólares si no me equivoco me costó 6 dólares parece que fue en michael's no creo que se lo ordené no me acuerdo pero parece que lo compré en michael's me costó sé que me costó 6 dólares pero no me acuerdo si lo ordené en amazon o lo compré en michael's ah y estos vean estos son los Kira Rich Glitter Highlighters Waterproof Pigment so estos son de la marca de Zebra y son se llaman así Kira Rich Glitter Highlighters so estos son resaltadores pero vean los colores están bien bonitos los colores son estos colores así como muy pasteles está el el azul el verde el amarillo el rosa y el violeta el morado lo padre de estos es que escribes y escribe con con bricho pero estos vienen siendo como highlighters por ejemplo si escribo algo y bueno vamos a entrar con este esto básicamente es un highlighter vean so es un resaltador pero lo padre es que tiene brillo no sé si alcancen a ver pero tienen brillo lo único que estoy viendo que cuando este al final se queda como un grumo de tinta eso es lo único que no me gusta vean se queda así como que suelta mucha tinta pero me encanta el hecho de que tienen brillo se alcancen a ver hasta en mi dedo pero me encantaron los colores están bien padres y bueno es por ejemplo este es el el azul vean tiene brillo y luego tenemos el verde ven que bonito les digo el único problema es eso eso es lo que que no me gusta que que deja esto o sea yo lo puedo hacer así y ya no se ve pero pues imagínense si lo voy a tener que estar haciendo así en cada cada que lo use pues como que no verdad pero me pero los colores me gustan me gustan mucho y aparte me gusta el hecho de que tienen brillo eso pues está bien padre y me encanta el hecho que tienen brillo pero les digo lo único es eso o sea puedes usarlos pero si tienes que esperarte que se sequen porque si no si pones un papel encima se va a traspasar todo el brillo y toda la tinta porque si sueltan muchísima tinta pero los colores están preciosos la verdad es que me encantaron estos los vi en amazon como en 15 dólares yo los compré en joann's cuando yo fui tenían el paquete por 15 dólares pero tenían un cupón de descuento me parece que tenían de 40% entonces pagué nada más como 6, 50 o 7 dólares por ellos so pagué básicamente la mitad y pues estuvo súper súper bien y me encanta bien compré estos los tabilos vean eso compré los tabilos y bueno vamos a ver los colores de los tabilos estos agarré los tabilos estos son los tabilos original y son en colores pasteles me faltó me parece que solamente uno no recuerdo que color era pero no recuerdo pero me parece que me faltó uno que no lo tenían entonces bueno pues agarré el azul y voy a bajar un poquito para que vean bien los colores entonces este y pues sí y esos son esos son todos los que agarré se me hicieron preciosos me encanta este ya saben que me encantan los colores neones ese me gustó mucho pero me encantó me encantó el amarillo es un amarillo muy diferente les digo a los que normalmente estamos acostumbrados y bueno eso si escribimos sobre ellos pues o al revés obviamente pues normalmente escribes y luego vas sobre el pero vean nada más para que se den una idea como se ven ya con la pluma encima o sea así se ven entonces los colores están preciosos ya ni les dije de estos pero vean o sea así se ven básicamente cuando escribes y pones se ve bien bonita la hoja a pesar de que son puros garabatos y mugre lo que tengo anotado aquí siento que se ve bien bonita la hoja por el tipo de colores que son no sé me encantó creo que quedaron muy muy bonitos y bueno vamos con lo último que compré que viene siendo estos y estos vienen siendo los coin or de set de cinco juego de cinco lápices dice aquí juego de cinco lápices y son lápices de varios colores vean ahorita vamos a ir uno por uno pero estos dice que el set dice el juego el juego incluye uno de cada uno magic original magic america magic neon magic fire que viene siendo el magic como lumbre y el magic tropical colores sorprendentes que cambian a la medida que dibujas plomo para mosaico de mezclas múltiples incluibles y maravillosos grafito hard moon de la más alta calidad la mejor explosión increíble para cualquiera yo sinceramente los compré en una tienda de segunda corrí con la suerte que los encontré de puro milagro pero yo los he visto en amazon y también los vi en walmart que walmart también ya los está manejando así que también ahí los pueden encontrar les digo yo por ejemplo yo no los compré ahí pero está un poquito dañada el paquete pero son exactamente los mismos que manejan en walmart y me parece que vi que costaban como diez dólares y bueno vamos a abrirlos y bueno aquí dice que son los colores magic original supongo que magic original vendría siendo este que trae como que todos los colores magic original y luego viene el magic america supongo que el magic america es este que trae los colores así como de america el rojo azul y blanco o bueno azul clarito en todo caso y este supongo que es el magic fire el magic lumbre porque trae colores así vean rojo amarillo supongo que naranja este supongo que es el magic tropical sí supongo que este es el magic tropical y el último es este que es el magic neón y como verán la la del leer o sea esta parte la puntilla es de diferentes colores y bueno los lápices son así vean este es como puro de brillo y así dicen a magic que están súper gruesos y bueno las puntas son así entonces no sabes yo creo que no sé si me van a gustar o no porque no voy a saber qué color me va a salir imagínense si quiero pintar de un color y me va a salir de otro pero eso es lo padre que te puedes o sea relajar y pintar y escribir lo que quieras con estos entonces vean y bueno pues vamos a ver cómo pintan acercar la cámara de nuevo aquí nos queda un espacio aquí podemos este es el neón y vean eso y si trato de pintar vean cómo va cambiando vean eso está muy padre este es el neón si estos vienen siendo y como les digo son de la marca esta de coinor y son pues les digo vienen 5 1, 2, 3, 4, 5 están súper gruesos pero sí me gustaron muchísimo me encantó este el azul y me encantó el neón este también está bien padre creo que era este sí este está muy padrísimo porque es este combina tiene muchísimos colores combinados ay es que todos están bien bonitos creo que el que menos me gustó fue el rojo porque siento que no cambia mucho se supone que ese es el propósito del ápice y no veo que cambie mucho o sea si cambia pero no sé como que siento que tengo que darle vuelta para que realmente cambie estos como que están más combinados entre sí así porque vean este por ejemplo tiene los 4 colores así arriba y luego este tiene como que uno, 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 uno por eso yo creo que depende de donde agarre el lápiz es como va marcando pero sí estos están bien padres son esos esos fueron los que probamos el día de hoy déjenme saber cuáles fueron sus favoritos si ya conocían algunos supongo que ya conocían estos porque como que todo el mundo conoce los hasta below siento que todo el mundo conoce los hasta below este eso no sé siento como que no toda la gente los conoce al menos yo no los conocía y les digo que los vi ahí en la tienda y dije yo ¿por qué tienen brillitos? porque vi que la tapa tenían brillito y de ahí fue que me llamaron la atención y luego ya leí que que efectivamente escriben con brillo y así como que ¿qué? los necesito tienen brillo pero sí espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos